Los resultados fueron interesantes porque prácticamente se mantuvo casi la misma proporción que cuando se hizo la votación del rector. Y bueno, son dos los consejeros que van a representar a nuestra facultad en el Consejo Superior, por las dos listas, uno por cada uno, a pesar de la gran diferencia que sacamos nosotros en votos sobre la otra lista. Pero también es bueno que estemos representados todos los sectores o las visiones que tiene la facultad en el Consejo Superior, que es el órgano máximo de conducción de la universidad, y que es el que define en definitiva las grandes políticas de la institución. Así que desde ese punto de vista estamos muy conformes, y bueno, hacemos auspicio para que el próximo consejo de alguna manera pueda generar políticas que nos representen a todos y que incluyan a todos los sectores, teniendo en cuenta que posiblemente los periodos que se vienen van a ser un poquito más complicados que anteriores por cuestiones más de tipo económica a lo mejor. Y lo personal, representando la fuerza política, la idea es trabajar sobre lo que se viene haciendo en el superior, incorporar otros proyectos. Sí, en realidad nosotros como de alguna manera hemos acompañado todo este proceso político del rector y la conducción de la universidad, es mantener el acompañamiento de ellos y en algunos aspectos de más interés, digamos, particular de la facultad, bueno, generar algún tipo de proyecto, o sea, en conjunto también con nuestro decano y nuestro vicedecano.